Muy buenas a todos amigos de youtube, a los Anayu Bokefan Y el día de hoy presentaré los 4 mejores animes Choho Estos animes no están presentados de mejor a peor o de peor a mejor, no Están presentados en este orden porque los 4 fueron animes que llegaron a mi cuando más los necesitaba Y eran animes muy buenos Los 4 animes que presentaré son animes que tienen solo Choho Es decir, si combinan una escena de nación es mucho en cada anime En si a mi el Choho me gusta mezclarlo con Gore y como Skull Days O con acción como en Sawyer Online Pero pues hablando de Choho solo son estos En la descripción de este video dejaré nuestra página de Facebook Y pues haremos una especie de votación sobre que Creepypasta será la primera de 2016 Ya que recordemos el mes de octubre es el que se apodera las Creepypastas Pero se sueltan algunas que se colocan aleatoriamente Y pues comenzamos con el top Toradora Toradora es un anime ya bastante conocido, muy popular Pero nunca se le hizo una traducción al español ni en español latino como se prometió Muchas personas están a la espera de la segunda temporada Y nos cuenta la historia de Ryuji y Taiga Taiga es mejor conocida como el tigre compacto por su tamaño Es una loli muy agresiva Y Ryuji es un chico de muy buen corazón Pero heredó la mala mirada de su padre Por lo cual muchas personas le temen Y alrededor de esto pues gira nuestra historia Es un anime muy hermoso Oremono Gakari nos cuenta la historia de Takeokun que es esa cosa rara que parece un humano Que se enamora de una loli No me acuerdo su nombre exactamente Ellos se conocen en el tren ya que un acosador la estaba molestando Él la defiende y pasa lo que nadie esperaba Que ella se enamorara de él Todos se enamoran de su buen amigo Takuya creo que se llama El cual no le presta atención a las chicas No sé si le gustará el yaoi o qué Es un anime muy recomendado No lo he visto completamente aún Como se puede notar Kokoro Konet Este es un anime que combina misterio con Shouhou Nos cuenta la historia de cinco amigos Que tienen un club de admiración cultural O en otras palabras un club de vacancia para no meterse a otros clubs Esta historia nos cuenta un enredo amoroso Que sucede entre los protagonistas Ya que uno no sabe con quién se va a quedar Y uno no sabe quién está con quién Ya que se ven situaciones como cambio de cuerpo O incluso regresiones temporales Esto sucede alrededor de toda la trama de la historia Tsukini Taiyo Es un típico cliché del anime Pero es el mejor anime Shouhou que yo he visto Sé que este género tiene muchos pilares grandes Como por decir lo que ha dicho Wama y Sama Pero este anime nos cuenta la historia de Mei Una chica que pierde la fe Pero conoce a Yamato Del cual se enamora perdidamente Y espera que no juegue con ella Él se enamora perdidamente de ella también Lo cual lo convierte en una historia mejor que Crepúsculo Se la recomiendo Si no te rompe el cocoro Nada lo hará Pues esto ha sido todo por hoy Suscríbanse Denle like al video Compártanlo con sus amigos Denle like a la página de Facebook Si quieres un saludo Simplemente tienes que darle like A la página de Facebook Y enviar un mensaje pidiendo tu saludo Sosa Papá Hoy Ky Hoy Maine Sea Hoy